El pasado 29 de marzo se produjo una actuación de la Arzaña en el barrio bilbaíno de San Francisco en relación con un hijo y una madre, ambos de origen inmigrante. Esta actuación de la Arzaña se saldó con la detención del hijo y de la madre, además de con la imputación por parte de la Arzaña de tres personas por atentado a la autoridad y por injurias y con varias multas a varios vecinos. El Ararteco cuestiona varias cosas de esta actuación policial y en concreto también lo que sí cuestiona es la fuerza empleada por la Arzaña y su desproporcionalidad. Cuestiona también el modo en el que con carácter general se emplea o se suele emplear a menudo la Arzaña en relación con personas de origen inmigrante y también cuestiona las pesquisas que se abrieron en el Departamento de Interior para esclarecer las circunstancias de esta actuación. ¿Qué intenciones tiene el Departamento de Seguridad en cuanto al cumplimiento de estas recomendaciones de la resolución del 17 de septiembre de la Ararteco? Quisiera aportar un dato contextualizador con el fin de poner de manifiesto que el episodio que usted destaca para formular esta pregunta constituye una excepción puntual. El psorracismo también nos está alertando ahora mismo de actuaciones después de esta misma actuación de actuaciones también de identificación de personas de origen inmigrante que no responden a criterios de razonabilidad que cabe exigir. Es decir, no es un problema puntual, yo creo que es un problema que tenemos que reconocer como propio, casi estructural y que merece la pena abordar con seriedad. Gracias.